Hola, estamos en la sección de noticias. En esta sección os contamos toda la actualidad y todo lo que creemos que os puede interesar. Por ello os animo a que de vez en cuando la veáis porque creo que hay cosas interesantes que pueden ser de utilidad para vosotros. Así que no os olvidéis de vez en cuando de mirar esta sección y enteraros de lo que pasa en el mundo.